No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Y quiero que pase pena Te apreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Limando en mi sentimiento Tú jamás podrás negar Lo que te quise ciegamente Y que esclavo Y que esclavo estuve siempre No te quise ciegamente No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Aunque me duela Ya no te puedo querer Que ese engaño Ya no te puedo querer Aunque me muera Ya no te puedo querer Aunque te extraño No te puedo querer Óyeme, mora Ya no te puedo querer Aunque quisiera Ya no te puedo querer Es impulsiva Ya no te puedo querer Esa manera Ya no te puedo querer Misericordia Ya no te puedo querer Buenos Aires Óyeme, mamá Ahí viene por ahí Se iré solar Óyeme, mamá Arrollando pa' ti cantar Óyeme, mamá Oye lo que digo Óyeme, mamá Que sin ti yo sigo Óyeme, mamá Pero no te olvido Óyeme, mamá Óyeme, mamá Ya no te puedo querer 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 Óyeme, mamá Oyeeme, mamá Oyeame, papá Oyeame, papap Oyeame, papap